Bien, Fernanda, antes de irnos, ¿qué le encanta por las calles de Los Ángeles? Al Mundo Mágico de Aladín se estrenó hace algunos días, nada más debo decirles que la vi es hermosa, vayan a verla porque realmente respeta la versión original, solo hay un número que tiene que ver con el feminismo y que han agregado a esta nueva adaptación con actores reales y además la interpretación de Will Smith como genio es increíble y divertidísima, realmente es muy muy buena en comparación con otras adaptaciones. Muy bien, y esto es lo que ocurrió en las calles de Los Ángeles, todo dentro del marco del programa de James Corden, este conductor tan famoso y tan talentoso, al que todos los artistas quieren porque todos les dicen que sí. Empezaba con este sketch en el cual el propio James Corden estaba caracterizado como el genio de la lámpara, supuestamente él le iba diciendo a los actores que estaban junto a él qué papel debían interpretar hasta que aparece Will Smith y le dice, no, mira, el genio soy yo, vos vas a ser de Abu, del mono, de mi amigo. Y así es como aparece disfrazado, bueno, con la ropa caracterizada de Abu, obviamente todos disfraces un poco... Caracterizada, como una caricatura, ¿no? Claro, de bajo nivel, ¿no? Para que los que estaban en los autos, por lo menos a primera vista, no se dieran cuenta de que eran los verdaderos. Bueno, y así aparecieron. Después hay una parte también que si llegamos a verla están, en vez de con una alfombra mágica, con un colchón muy graciosa también y muy divertida. Algunos no lo reconocieron, ¿eh? Igual. Bueno, recomendada entonces. Súper recomendada. Ahí tenés para ver. Lo voy a ir a ver. Sí, 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 en comparación con las versiones... Antes que iré a ver el show para Messi. Sí, no, claro que... Y esta ya está en cartel, así que para esta no hay que esperar. Gracias.